¿Sabías que el cerebro es plástico? ¿Que lo podemos moldear hasta el último día de nuestra vida? Hoy te explico cómo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí su amigo coach Daniel Colombo, hoy vamos a hablar de la neuroplasticidad del cerebro, la posibilidad de transformarnos permanentemente. Antes de meternos en el tema de hoy te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos vídeos. Nuestro cerebro tiene plasticidad hasta el último día de vida, por eso es que podemos cambiar todo lo que nos propongamos siempre y cuando claro quieras y a este proceso se le conoce como neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para modificarse y reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales y ese es justamente el secreto del aprendizaje permanente y el responsable de los grandes cambios en nuestra vida. Esta función permite mejorar tus habilidades en cualquier área, como por ejemplo desarrollar un deporte, aprender música o el lenguaje y con la neuroplasticidad vienen una serie de beneficios, mejora la capacidad de la memoria, la de concentración e incluso el estado de ánimo. Si pensamos que el cerebro humano pesa entre 1300 y 1500 gramos y que concentra toda la actividad del sistema nervioso y de los comandos de nuestro cuerpo, parece increíble que sea capaz de hacer toda esa tarea, aunque así sigue siendo uno de los grandes desconocidos de los científicos que permanentemente lo estudian en profundidad y justamente la neuroplasticidad es uno de esos términos que fueron descubiertos hace relativamente poco, explicando las modificaciones que hace el cerebro en cuanto a estructura y funcionamiento influido por el entorno en el que vivimos. Lo que sí es importante saber es que esta plasticidad cerebral sucede las 24 horas durante todo el día y toda la vida, aunque no seamos conscientes de eso. Lo que ocurre es que permanentemente recibimos estímulos a nivel nervioso que llevan al cerebro a adaptarse. Por ejemplo, según el entorno, según las personas y según las experiencias que tengas, es como el cerebro se va modificando para moldearse de acuerdo con lo que vivís. Y son las nuevas conexiones de las neuronas las que crean nuevas sinapsis. La sinapsis es la interacción permanente, como se conectan las neuronas, que nos ayudan a flexibilizarnos, a aprender, a desarrollar destrezas y a conectarnos con lo nuevo, entre otros aspectos. El cerebro tiene más de 100 mil millones de neuronas, 100 mil millones de neuronas que funcionan a nivel individual y que después se conectan para procesar todos los acontecimientos que vamos generando. Para imaginarlo, imagínate una gran constelación de neuronas como si se tratara de una red de electricidad generando esos impulsos que se traducen en movimientos, en acciones y en todas las formas vitales. Por eso es que la neuroplasticidad es una aliada de nuestro cambio y el cerebro es una función común a todos los seres humanos. Y modificando la estructura del cerebro plásticamente podemos transformar sus propiedades y por eso el cerebro contribuye al proceso evolutivo de las personas. En la infancia la neuroplasticidad es mucho mayor porque en esa etapa estamos recopilando información que después va a ser la base para el alimento del cerebro que vamos a tener de adultos. Hoy te quiero explicar 8 formas muy sencillas de poder estimular la neuroplasticidad. ¿Por qué se puede estimular? Y al hacerlo creamos una poda cerebral de lo que ya no necesitamos y así se crean nuevas rutas de las neuronas para responder ante lo nuevo que vamos incorporando. Estas 8 ideas te van a ayudar. Primero aprender de la experiencia, tomar conciencia de cuáles son los pasos que hemos dado para que se vayan produciendo determinados resultados concretos y novedosos en la vida. Así internalizamos lo que llamamos los aprendizajes de la vida. Segundo, el pensamiento crítico y complejo. Tomar momentos de reflexión, de análisis y sacar conclusiones. Tercero, estudiar un nuevo idioma y leer materiales completamente inéditos para vos y que tengan dificultades crecientes en tu aprendizaje. Cuarto, resignificar los errores. El darse cuenta que se producen estos errores es altamente alentador para generar nuevas conexiones neuronales y, por supuesto, repercute al nivel de las emociones. El quinto, pensamiento metafórico y abstracto. El pensar de maneras distintas a las habituales hace que el cerebro se esfuerce por incorporar nuevas rutas neuronales ampliando las posibilidades. Salir del pensamiento lineal y poco complejo te va a ayudar a tener más profundidad y sentido en la interpretación de los sucesos de tu vida. El punto número seis, abrir la mente. Por ejemplo, considerar puntos de vista distintos, conversar con personas totalmente diferentes, viajar, explorar temas que te despierten la curiosidad, traducir cualquier material, escuchar podcast y vídeos en otras lenguas. Siete, colocarse en la posición del eterno aprendiz, la disposición a aprender de todo y de todos. Y el punto número ocho, hacer crucigramas y juegos de ingenio o resaltar textos y memorizar números y frases. Como vemos, podemos incorporar todas estas dinámicas en forma natural mientras vamos alentando al cerebro a recablearse en cuanto a las funciones neuronales para estimular la neuroplasticidad. Sobre el tema de hoy te quiero recomendar uno de mis libros particularmente donde enseño mucho sobre neurocoaching, cómo utilizar las neurociencias aplicadas al coaching para mejorar tu vida. Se llama 100% coaching y está disponible en formato ebook y en papel en amazon.com y también en papel en Mercado Libre. Este libro no está en librerías. Amigos y amigas, gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Hoy hablamos sobre la neuroplasticidad, casi como si pudiéramos moldear esa plasticidad del cerebro para ir haciéndolo crecer y desarrollarlo hasta el último momento de nuestra vida. Te invito a dejarme tus comentarios aquí abajo, tus reflexiones, tus preguntas. Gracias por los cientos y cientos de comentarios cada día y en la descripción del vídeo vas a encontrar mi página web, el link a los podcast, el link a los libros y todas mis redes sociales para que encuentres más y más contenido. También te invito a suscribirte a este canal de youtube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Hasta pronto.